En esta ocasión, vamos a hablar de la importancia de los tipos de datos. Si están interesados en más tips sobre Power BI, háganos saber en los comentarios. Claro que sí, campeón. Bueno, miren, acá tengo cargado un modelo de datos. Y si le vemos, este modelo de datos ya tiene un tipo de información. Le vemos acá, la mayoría son números. Casi todos son los códigos utilizados en la recopilación de estos datos. Ahora, por alguna cuestión se los guardaron como tipo texto a todos estos códigos. Entonces, vamos a ver qué implica eso en el análisis de nuestra información. Para eso voy a utilizar una herramienta que se llama DAX Studio. En algún otro video ya les he indicado cómo instalar. Pero solo es cuestión de que lo busquen en el navegador. Lo instalan, reinicien Power BI, lo vuelven a abrir. Y ya lo van a ver acá en el menú de herramientas externas. Y es una herramienta totalmente gratis. Voy a abrir DAX Studio. Y al abrirlo con mi Power BI, que también está abierto, lo que veo es que ya tengo aquí cargado la conexión a la información. Voy a utilizar en el menú esta opción que se llama DAX y voy a utilizar View Metrics. ¿Listo? Y ahora vamos a ver aquí la información de las tablas que se encuentran en el modelo. Por ejemplo, aquí está la tabla de población y aquí está cuánto está pesando cada uno de los campos. Por ejemplo, si lo analizo por columnas, vamos a ver que el identificador de personas, de parroquia, canto y demás, aquí está el tamaño que ocupa. Entonces, este tamaño se encuentra en bytes. Entonces, en este caso, miren, es un tamaño bastante pesado en comparación a los otros datos. ¿Sí? Además, vamos a ver en el resumen que en este momento la memoria ocupada para este informe es de 1.29 GB. Oye, Goku, esto no es algo normal, está muy pesado. Entonces, vamos a ver cómo reducir este tamaño para que carguen más rápido los datos, para que se comporten de mejor manera la información y sobre todo cuando carguemos a Power BI Service no tengamos el limitante del tamaño del modelo de datos o modelo semántico. Ahora, me voy a guardar este de acá, exportar estas métricas y las voy a guardar acá, ¿no? Y voy a poner guardar. Entonces, ¿para qué? Para poder compararlas después con los cambios que vamos a realizar, ¿ok? Entonces, volvemos a Power BI y voy a ir a transformar datos al Power Query, ¿ok? Y ahora voy a hacer unos cambios sobre esta información. Lo primero, miren, este identificador de persona está unido con otros códigos que existen en la base. Pero básicamente nos dice cuál es la idea de la persona y tal. Entonces, voy a cambiar este campo por una columna de índice, ¿ok? Voy a poner que empiece desde cero y tal. Acá voy a cambiar el nombre, le voy a llamar ahora que este es el identificador de persona que cumple el mismo objetivo que este de acá, identificar a la persona con un valor o un número, ¿sí? No lo puedo cambiar este de acá porque como es un número tan grande, me va a dar error cuando cambie este tipo de datos, ¿no? También voy a cambiar a dos campos, ¿no? El tipo de datos, este de canto de mi parroquia, miren, está ahorita en tipo texto. Voy a cambiarlo hacia un número entero, ¿ok? Entonces, ya está representado de esta manera. Y voy a eliminar este de acá, ¿por qué? Porque ya tengo el identificador de persona que me cree con el de columna de índice. Entonces, este lo vamos a quitar. Entonces, solo he hecho tres cambios. Dos cambios de tipo de datos a cantón y parroquia. Y otro cambio porque me cree ahora un campo de identificador de persona. Ahora vamos a cargar esta información. Voy a poner y cerrar y aplicar. Ahora. Vamos a esperar un momento porque como se tiene un archivo que pesa aproximadamente unos 9 GB, entonces sí se va a demorar. Entonces, volvemos en un momento. Bueno, aquí ya cargó los datos y vamos a ver que tengo estos tres campos cambiados hacia numéricos. Cantón y de persona y mi identificador de parroquia. Entonces, voy a volver hacia DASG Studio. Hace clic acá. Veamos que abra. Y aquí voy a cargar ahora mis nuevas métricas. Voy a ponerle ViewMetrics. ¿Listo? Y ahora vamos a compararlo con las columnas. Para abrir el anterior que guardamos, entonces vamos a ir hacia archivo. Voy a abrirme uno nuevo. No voy a conectar nada. ¿Por qué? Porque solo quiero cargar las métricas. Entonces, voy a importar aquí las métricas anteriores. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte de abajo tengo el query 1 que es con los cambios y el query 2 que es el anterior. Vamos a ver ahora por columnas y vemos de esta manera, por ejemplo, el ID de persona, el nuevo que me creé, ahora pesa esta de acá. Entonces, ya nos llega hacia el número tan alto que estaba antes. Veamos si se ha bajado bastante en comparación a este campo. Vamos a ver, por ejemplo, el de parroquia. Antes ocupaba esta información en bytes. Casi 4 millones 967. Ahora vamos a ver acá que ahora el de parroquia pesa 3 millones.914. Entonces, casi ha bajado casi un millón y más. Ahora vamos el de Canton. Miren, antes pesaba 2 millones 856. Y ahora vemos que el Canton ahora pesa 1 millón 794. Le ha bajado casi también un millón de bytes. Vamos a verle con la sumatoria total. En el anterior estaba pesando casi 1.29 gigas el consumo en memoria. Ahora vamos a verle el de acá que me dice que ahora pesa 122 megas. Entonces, vemos que al trabajar con el tipo de datos adecuado, también ayudamos a reducir nuestro modelo de datos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra ocasión para más consejos de Power BI.